...porque también sigue causando indignación la renuncia de un inmigrante venezolano a su puesto como profesor de educación física en Huancay. El motivo fue porque denunció hostigamiento y amenazas xenófobas a través de su celular. Se sentía muy contento en Tierras Huancas y trabajaba orgulloso para sacar adelante a su esposa e hijos, hasta que las ofensas y ataques por su nacionalidad y procedencia lo mellaron. Realmente soy un ciudadano normal, igual que usted, un ser humano. José Rosas Blanco, que trabajaba como maestro de educación física en el Colegio Estatal María Inmaculada, debido a su preparación como entrenador de atletas de alto rendimiento, renunció a su puesto por los constantes ataques y hostigamiento. Me salgo de la institución, como se los he dicho a todos, por el hostigamiento a nivel de los medios de comunicación. Nosotros no somos venezolanos. Toda la permisología, mi PTP, mi pasaporte, todo lo que me pidió la UGEL. Las autoridades de la Dirección Regional de Educación Junín le mostraron su apoyo y agradecimiento. Mi hermano venezolano accede a una plaza que nadie concursaba, que nadie quiso, y él ocupa la plaza. Se ha producido un fenómeno bastante negativo, que es discriminación. Ante la indignante situación vivida por el profesor Rosas, se le pidieron disculpas y se le ofreció otro puesto de trabajo en su especialidad.